Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Como todos sabemos, Andrés Calón es una de las famosas que no temen de mostrar el gran amor que tiene por su madre. A quien siempre presume en sus redes sociales, dedicándole tiernas fotos con mensajes llenos de cariño y admiración. La mamá de Andrés Calón es la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, y ha sido gracias a ella que ha podido realizar su sueño de pertenecer al medio artístico, pues debido a las influencias de la señora, Escalón siempre tiene la oportunidad de integrarse a los programas más importantes de televisión mexicana. Antes de que Magda Rodríguez llegara al matutino de Televisa, fue una de las productoras más importantes de TV Azteca, donde sacó adelante importantes proyectos, ya que no podemos negar que la mujer sabe lo que hace. Pero ahora que nos encontramos próximos al estreno del reality de canto La Academia, Alberto, quien se desempeña como el director de contenido y distribución de TV Azteca, escribió un polémico tuit donde despotricó en contra de la mamá de Andrés Calona y también se refirió al productor Roberto Romanoli. Lo único que voy a pedir de la Academia es la época de las Magdas y los Robertos del mundo, por eso se pierde credibilidad y respeto. Esta Academia no será un circo y recuperará la esencia y el respeto de la original. Tan pronto Andrés Calona leyó esta publicación posteada por el director de TV Azteca, no tuvo dudas en dedicarle un mensaje defendiendo a su mamá, Magda Rodríguez, dándole una bonita cachetada con guante blanco. Fue así como la conductora del programa Hoy escribió, Querido Alberto, ojalá que en tu camino te encuentres muchas Magdas, que amen profundamente este oficio de hacer televisión. Con este mensaje es evidente que Andrés Calona no está dispuesta a dejar que nada ni nadie le falte al respeto a su madre, pues es su mayor admiradora y reconoce la entrega y el talento laboral que tiene su progenitora. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.